Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Esta cosa de la lluvia que no solo provoca inundaciones sino que provoca mojarse, ¿no? Qué molesto es mojarse las medias, tengo las medias totalmente empapadas Es lo peor, mojarse las medias es lo peor, después estás mojado todo el día básicamente O tenés que hacer como algunas personas que vienen desde lejos Metele dos horitas y media más de viaje con el ritmo del colectivo Y te traes un par de medias adentro de la cartera y cuando llegas a destino te cambias las mojadas por las nuevas O invertís en un par de botas para lluvia No, eso no es de hombre, ¿no, Matías? Yo le mando un saludo bien fuerte al colectivo de la línea 126 Que se iluminó y dijo, no voy por Alberti, agarro Bonifacio Por ende tardé una hora y veinte en llegar de Constitución al barrio hermoso, barrio de Matadero Que justo hoy en la puerta y la entrada del Club Nueva de Chicago se encontraron dos granadas Igual no tiene que ver con la barra brava, no sé si usted ha escuchado algo Dicen que no tiene nada que ver, dos granadas No sé con quién tocan estos muñecos porque granada ya no es arma Claro Es un poquito más heavy, ¿no? Es un poco más heavy Y cuánta gente ayer veía a la gente metiéndose en estaciones de servicio abandonadas para tapar el supuesto granizo Porque ahora todo el tiempo va a granizar Cuando nunca graniza O todo el tiempo va a llover de una forma que va a ser como una especie de Vamos a tener que subirnos todos un arca de Noé Claro, el día después de la mañana Quedó con fobia, ¿no? Después de esto Yo el otro día conté en una reunión Lo primero que agarro ahora cuando empieza a llover es el secador Para salir a aguantar con el secador Porque mi patio tiene una rejilla pero se inunda Entonces hay que darle a la rejilla un poco de impulso No, un poco de impulso Que el agua vaya con más frecuencias a la rejilla Para que no se inunde Bueno, frecuencia modulada 92.5 Frecuencia cero si está radio Que nos alberga a nosotros los sin subtítulos Que estamos acá otra vez sentados Bueno, digo, acá ustedes estuvieron Yo no estuve la semana pasada Te extrañamos Me extrañaron un montón, asumo No podían sin mí Muchísimo Estuve, pusimos un póster de búsqueda Te estábamos buscando ¿En dónde lo pusimos? ¿En dónde? ¿En dónde lo pusimos? En la página de sin subtítulos Que es sin subtítulos, perdón, .com.ar www, antes o si no, no Está todo bien, Google se encarga de esos pequeños errores que tenemos A la escritura Por suerte ha llegado Google O nosotros tenemos a Google del grupo Ese señor Libonati, ¿no? Que está siempre ahí la producción Y corrigiendo cuando uno habla mal Y el señor Tony Que está siempre olvidándose mi nombre Y me dice, chabón Igual está todo bien, Tony Ya te lo vas a aprender dentro de poco Estaba Edgardo por acá también Estaba Edgardo por acá El operador del año pasado De la primera temporada Ahí está Edgardo, mirá ¿Qué tal Edgardo? ¿Cómo está? Siempre tan buena onda Él le levanta el pulgar Le decimos que se sume a la mesa Pero no se quiere sumar No es que déjelo Hace tres horas de radio por día Te conozco, Matías Y se lo debe haber dicho Gracias, Tony Se lo debe haber... Sí Le pregunto el nombre al vivo Ajá Y sabe mi nombre Por suerte Bueno, decía que Cinsubtítulos.com.ar Es la página donde pueden encontrar Esta semana La numerosísima Numerosísima En visitas Nota de Lirola La columna de cine latinoamericano Medio zurda, ¿no? En ese nombre Es medio de zurdo ¿Por qué latinoamericano? Zurdo Me tildan, me tildan de zurdita De vez en cuando ¿Cuánto prejuicio que le cargue usted A los latinos? ¿Se quiere ir a vivir a Europa? Pero vaya serio Sí, sí, me voy a ir a vivir a Europa Te va a ir bien ahora Sobre todo porque vas a cambiar moneda Muy fácil Mucho trabajo hay en Europa Pasás que están baratos Me dijeron que está barato El dólar paralelo, ¿no? El dólar paralelo Si hoy escucho un chiste muy bueno Te doy hasta que el dólar real Valga lo mismo que el dólar blue Bien Hermoso Mucho No tenemos la temperatura Porque la televisión Ha sufrido un pequeño inconveniente De antena 13 grados, 5 décimas Me sopla Pablo Andrés Digo Nati 20, 0, 9 Ya cambié de canal Tony Pero Puse el 5 Pero no pasó nada Estaba puesto Cartoon Network Ahí está, Crónica TV Qué lindo, Anabela Y también decía Que tenemos un Twitter Arroba SimSub Radio Es el Twitter El Facebook Nos busca como SimSub Títulos Dos temporadas Es el link completo Si nos quieren buscar Pero más fácil Sin subtítulos Un loguito redondito Rojo y blanco Y azul Que dice SST Bueno, en CST Porque por ahí hay otros Sin subtítulos Sí, hay otros sin subtítulos En Chile En Chile Un fuerte abrazo A los trasandinos Podríamos hacer una especie De convención De sin subtítulos Que van a ir 8 o 9 Más o menos Pero bien Nosotros somos 4 ya Ya arrancamos Te jugamos un truco doble 4, 8, 4, 8, 9 de ellos 8 o 9 parece 8 o 9 Bueno, ya dije todo, ¿no? Y el teléfono Ah, si quieren llamar a la radio Van a salir Si quieren salir al aire Pueden hacerlo Si quieren dejar un mensaje No, no Sí, también pueden hacerlo 4, 6, 3, 5 7391 4, 6, 3, 5 7391 El teléfono de la radio Frecuencia cero Que la rompe, dicen Sí, sí, que la rompe Esta semana Se confirmó Que Lily James Esta actriz de Furia de Who knows Who knows Pero es la actriz de Furia de Titanes 2 Broken, entre otras Será la nueva Cinderella La Cinderella es Para nosotros Más conocido Como Cenicienta Cinderella sería en italiano, ¿no? Si no me equivoco Claro, exactamente Pero cuando la estrenan En los Estados Unidos También se llama Sí, se llama también Cinderella Creo que No, no, yo creo que El nombre es italiano No sé bien Es un cuento popular No, no tiene un Cuento Uno de los tantos cuentos De los hermanos De los hermanos Grimm No, es de los Grimm ¿Es de los Grimm? Sí, es como ¿Estoy equivocado? Pablo Andrés Libonati Que es el literato acá No tenemos mucha idea En este momento Bien No, estábamos haciendo un programa Aligo, si tenías ganas Escuchado, si no Está todo más que bien Y entre las posibles candidatas Llegaron a la final Emma Watson Y Gabriela Wilde Emma Watson Que es como la actriz fetiche De este momento Emma Watson Es la que estaba con Harry Potter Exacto Exacto Que decía de Hermione ¿Cómo se escribe? Hermione No, hombre, ¿cómo se escribe? Hermione Hermione Hay mucha gente Hasta que no llegue a la película Hay mucha gente que pronuncia Hermione Hermione Exactamente Bien Bueno, acá nos comentan Pero un dato extremadamente importante Que Mila Kunis Esta actriz ucraniana Radicada en United States Ah, es ucraniana Sí, ha salido como la chica más sexy del año No sé Es un dato relevante para la noticia Bueno, actriz De Cenicienta Actriz más sexy del año Por favor, continúe ¿Sabes qué tiene que ver con esto de Cenicienta? Porque siempre las Cenicientas se caracterizan por ser mujeres Guapas Guapas y extremadamente sexys En cuanto al casting de la película que va a dirigir Kenneth Branagh Así se dice Que es el director de Thor Entre, por ejemplo, una película conocida Se confirmó Cate Blanchett Cate Blanchett que es esta actriz multifacética Que entre otros papeles ha interpretado a Bob Dylan O sea, de hecho un hombre Sí También hizo a la reina Elizabeth A la reina Elizabeth Hizo una película muy interesante Que se llama Muy interesante Cuando uno dice muy interesante Quiere reemplazarlo por buena Pero Hizo una mujer que tiene sexo con un alumno Una profesora Cate Blanchett también es la del curioso caso de Benjamin Button Exactamente Bueno, entre otras Esta es como la ya decimoquinta versión de Sinterela que se hace Que la hace Disney también Disney, la primera vez que hizo La versión animada Fue en 1950 La de dibujitos animados La de dibujitos animados Y ahora vuelve con una nueva La Cenicienta, recordame la historia Como era, estaba con los siete nanitos, ¿verdad? No, esa es Blanca Nieves ¿Vieron? La Cenicienta es la que sale corriendo de la fiesta Y pierde el zapato El zapato de cristal Que no le dure el pie, ¿no? Y de la Cenicienta es donde sacamos esta teoría De que las hermanastras son brujas, ¿no? Y la publicidad ahora de este detergente, ¿no? Que a la señorita que le calce el guante para lavar la vajilla Va a ser la princesa, sí Exactamente Pero existen varias versiones a lo largo de los años Por ejemplo, Por Siempre Jamás Que era la protagonizada por Dee Barrymore Es hermosa Esa película es hermosa Ella entra al baile El vestido no solo era blanco Sino que tenía un par de alas blancas También, tipo mariposa Muy buena película ¿Pero es hermosa la película o la vestuaria, nada más? No Están todos en pelotas ¿Es igual de buena la película o no? No Ah, bueno Bueno, pero la película es un conjunto Si estén todos en pelotas sería mejor Hermoso, ¿no? Después está una cenicienta moderna Que está protagonizada por la estrella también de Disney Hillary Duff Que es una cenicienta Pero en vez de dejar un zapote de cristal Deja un celular Sí, sí Ah Está magnífico Ahora entiendo todo Y se hizo una A todo esto se hizo una segunda versión Pero sin Hillary Duff Bien, bien ¿Por qué no? ¿Y qué dejaba ahora? Un iPhone Un consolador Ah, mirá Qué rico En el diario Y también se hizo el diario de la princesa Que esta es protagonizada por Anne Hathaway Ella es una chica común Y un día le dicen Que es Hija de una reina Ah, eso lo pasan de vez en cuando por Telefera Tarde, ¿no? Sí, sí Algo así Es película Telefera de los adolescentes Que no encaja en el grupo de adolescentes De su misma edad Claro, como cierto Eso pasa bastante seguido No, quién knows ¿Quién knows? Yo tengo para comentarte brevemente Tengo varias cosas Una nos vamos a reír un poquito No, una nos vamos a reír Bueno, arrancó Una ficción en Telefección Que se llama Quitapenas 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 sin U Bien Q-I Quitapenas Que va a ir de martes a jueves a las 21 Que es una especie de Uno le sale comedia musical En realidad es una ficción Donde la gente canta Porque parece que El personaje principal Interpretado por Miguel Ángel Rodríguez Que se llama Tony Como nuestro operador El apellido es Tony Quitapenas, digamos Ajá Por eso Muy ocurrente, ¿no? El apellido es el nombre de la serie Y parece que tienen un restaurante Y viven en familia Muy felices Y parece que cantarlas se ven al alma Hasta que los Jones Que son una familia ¿Qué pasa? Que fuman marihuana Ah, bueno, no Esto no está Acá en los planes Es una familia moderna Exacto Donde, digamos El antagonista de Miguel Ángel Rodríguez Digamos, el padre de familia de los Joneses Jean-Pierre Noé Que es un hombre ambicioso Que viene a tomarse revancha Que pareció Al parecer tuvieron un entredicho en el pasado Y, bueno Viene a tomarse revancha Y le pone un restaurante Enfrente del restaurante Para hacer de la competencia Tony Quitapenas Hay que estar como medio al pedo Y adivina qué pasa Con los hijos de cada una de las familias ¡Se enamoran! Bien, Montefiú, San Capulet Sí, Romeo y Julieta Y lo dicen eso en la serie Somos como los Montescos y Capuletes Lola Quitapenas y Alex Jones Que le interpreta a Benjamín Amadeo Novio de Lali Espósito No sé si recuerda cuando le hicimos esa entrevista a Lali Lali tu ex Que estaba ahí Que te pedía, por favor, que vuelvas con ella Está todo bien Encontró amor en los brazos de Benjamín Amadeo Que le mando un gran saludo Que la debe estar pasando muy mal Y después tenemos una denuncia que se hizo Rápido lo voy a comentar No sé si ustedes vieron Lo dejo más para el debate Sí, sí, sí Gran debate De Franchele y la pedofilia, ¿no? Un maridaje que... Bueno, nada Si quieren debatirlo, debatimos Si no, paso a otra cosa No, 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 a ver, dos minutitos Rápidamente Hubo una especie de ONG En donde Esta ONG que Comandada por una psicóloga Que a su vez Perdón, una abogada Que a su vez es defensora De casos de De violencia De un hombre A ver, ¿se entendió un poco? Sí, es de la red de contención Contra la violencia de género Exactamente Pero, perdón Esta abogada Lo voy a decir rápido Es... Defiende a hombres maltratadores Hacia mujeres Curioso, ¿no? ¿Cómo? Una abogada Que defiende Hombres Mujeres que maltratan mujeres Denuncia pedofilia En un sketch En un sketch que todos sabemos Que es una ficción Exactamente Que la actriz es mayor Cuando lo hace Y que el sketch A lo sumo Representa A un Guillermo Franchella Todo el tiempo Reprimiéndose Justamente Porque es una nena ¿No? Bien Debate Pueden comentar En las redes sociales Lo que opinan de esto Porque fue un debate Bastante comentado En el... Y va a seguir Veraderos conchudos Gracias, Eduardo Abrazo bien fuerte para vos Y bueno Básicamente esto Habló este pibe Dátola Que era el guionista De una Franchella Dijo que le pareció una locura Que no puede ser Que habría que prohibir Superman porque tiene violencia Bueno Lo que todos argumentan Sí, habría que... A ver Tendríamos que prohibir Por ejemplo Si no A ver Cuando se hizo chiquititas La mayoría de los actores Eran menores de edad Y los menores de edad No pueden trabajar Está prohibido por ley Por ejemplo Y había una que decía Estoy enamorada de todos De todos De todos Exacto Entonces, ¿qué? Estaba promoviendo el sexo infantil El embarazamiento Como de ese Catrell Siempre los jueves por la tarde Igual Un debate de poco vuelo Como que no... No, la tele No sabes cómo está Sí, sí La tele estaba Prendía a fuego con esto Sobre todo el primero de mayo Que tuve tiempo libre Y después tenemos a Germán Últimas viñetas Esto que ha salido Esta noticia En la página De sinsubtítulos.com Que habla un poco De la vida de Héctor Germán Oesterheld El dibujante de Perdón El Eternauta Un poco de su vida Cuando llega A la redacción Y cuando la dictadura Se empieza a comer ¿No? A todo lo que pensaba Distinto a ellos O lo que pensaba O lo que creaba Y nada Esto se ve todos los martes y jueves 22.30 por la TV pública ¿Qué horario raro? ¿No? ¿Martes y jueves? Primero arrancó con las huellas Del secretario Que lo mencionamos acá Luego lo de Malvinas Luego combatientes Y ahora Con Quitapenas Germán Últimas viniendas Y Quitapenas lo ha imitado Salvo que hace martes, miércoles y jueves Pero es un día Es un día raro Canal 7 también De martes a jueves Ah, ok De martes a jueves Pero Quitapenas a las 21 horas Y hay una agenda cultural Porque mañana O que llueva Uno sale, ¿no? O hoy mismo Yo no salgo Usted no sale, pero Usted se queda Usted es un noneli Pero hay una agenda cultural Les voy a contar Que se reestrenó Villegas La película dirigida por Gonzalo Tobal Que cuenta la historia De dos primos Que están un tiempo sin verse Y que se reúnen Para ir Para viajar juntos En el auto de uno de ellos Al entierro del abuelo FIFAM No, 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 FIFAM Este retorno se convierte pronto En un intenso viaje emocional Marcado por los reencuentros El peso del pasado Y el fin de una era De una era, perdón La peli cuenta con la actuación De Esteban Lamott Y Esteban Bigliardi Y ahonda en temas Donde cualquiera de nosotros Se puede sentir identificado ¿No? Básicamente en la familia La familia Y en volver al lugar De donde vos saliste Digamos, volver a tu ciudad de origen Yo vuelvo acá a Floresta, ¿vos? Yo vuelvo a Lomo de Zamora Dos horas y media de viaje Estoy ahí con Villegas Podés reflexionar bastante Claro Bueno En lo personal Yo vi la película Se las recomiendo Porque a través de Escenas muy logradas Consigue contar una historia Sencilla Y buena La banda de sonido Es muy buena Y está a cargo de Nacho Rodríguez De Onda Vaga Que es La El tema Es la banda con la que Cerramos generalmente Todos nuestros programas Sí, como que no Y se puede ver Los viernes, sábados y domingos Hasta el 12 de mayo En el Centro Cultural San Martín Los sábados y los domingos A cargo de la Dirección General de Museos El barrio de la radio Que nos acoge En el barrio de Mataderos Nosotros estamos sobre Manuel Artías Esto está sobre Alberti Que es la otra La misma manzana Exactamente La entrada es libre y gratuita Llegaron tarde Los aplausos Pero llegaron tarde Sí, sí, llegaron tarde El festival Gracias Tony Está Cuenta con la colaboración De la Real Embajada De Dinamarca Y las localidades Se deben retirar Con anticipación En el cine De lunes a viernes De 13 a 20 horas El cine de La Plata Es un cine recuperado Por el gobierno de la ciudad Que estaba dejado Como tantos cines Que han desaparecido Porque ya no son cadenas Y que lo ha recuperado Sin embargo no le pone Tanta como Bomba O tantas ganas Que le podría poner Porque es un cine muy lindo Muy grande Y podría Podría tener mucha más programación Digamos Exactamente Y tiene poca Exacto Ni siquiera es Creo que una iniciativa Del gobierno de la ciudad Sino de la embajada De Dinamarca De Dinamarca Un fiestón Sí, sí Hermoso, ¿no? Dinamarca Bueno, por último les cuento Que se va a estar realizando Un festival a beneficio Que se llama El arcoiris más grande del mundo Bien Y es un festival O sea, es parecido El nombre de una película porno Y el LCD, ¿no? Qué cosa, ¿no? Es un festival a beneficio De la escuela número 8 De Villa Lugano Que se lleva a cabo Este domingo A las 6 de la tarde En el Centro Cultural Rincon En San Cristóbal Va a haber bandas en vivos Artesanos Payasos Con la única condición De que llevemos útiles Para donar Con el fin de armarles la mochila A todos los pibes Que sufrieron inundaciones También dejamos el link En nuestra página de Facebook Se vienen las noticias Que no le importan a nadie Y si no le importan a nadie ¿Para qué las anuncio? Se deshizo de algo Sí, Vicky Zipolitaquis Sigue sin hacerle caso A las polémicas Y dio más detalles De la operación A la que se sometió Para que le sacaran Adiposidades Del estómago y la cintura Lo que se conoce Como liposucción Parece que estaba muy gorda La joven afirmó Para los que no me creen En casa tengo un balde Con todo lo que me sacaron A esto te contesto Al parecer No sería un balde Sino una palangana Donde quedaron Junto al cerebro de Vicky La vergüenza La dignidad La decencia El buen hablar La discreción Y el talento Está bien Se hizo algo Esta última Sobre tu amigo Oji Junco Bautizado El hipopótamo El hipopótamo De Pamper Por tu otro amigo Guido Zuller Que en la semana pasada También pasó por el quirófano Para hacerse las lonas Y sin ponerse colorado Publicó la foto En su red social La ha circulado Y dijo Me sentía segura Ahora estoy Más confiada Ahí está Bueno Se sentía insegura Oji Por ende La gente de Greenpeace Tomó cartas en el asunto Y en nombre de los hipopótamos Le recomendó a Oji Que la próxima vez Que se sienta inseguro Barra A En vez de atentar Contra la naturaleza Vaya al psicólogo Se compra una puerta Pentágono Algo que estaba hecho Si Flopi Tesouro Sacó chapa En un móvil con intrusos Un cariño grande A Luisito Ventura Y dijo que su cola Es la mejor cola De todo el país Ah mirá vos Si Y que las demás chicas Deben seguir haciendo fila Bueno Si sabés que Flopi estuvo en mente Que su cola es mejor Ya que Solo es la más linda Sino también es la que Está mejor en chica Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Alpines Bueno Y qué mejor Y qué mejor que sin subtítulos Un saludo porfa Bueno acá te lo mandamos Un saludo para Diegui Diego Rodríguez Vidal Se llama Pablo Shippers Sería Hola soy un nuevo oyente Les traigo paz Muchas gracias por la paz Pablo Nosotros te mandamos mucha guerra Y tenemos también A María Victoria ¿Yo lo dije? Sí Federico Piello Que nos pone Che qué onda ¿Dónde está la programación Del Festival Danés? Quiero ver Después la vamos a subir Al guarro de Lars von Trier Carajo No dijiste lo de María Victoria ¿Eh? Dije lo de María Victoria ¿Sí? Sí Lo dije Dije que nos mandaba Un saludo muy grande Ah bueno bueno ¿Lo dije o no lo dije? No sé Yo acá Yo acá defendiendo A los oyentes Aprovecho para mandarle Un saludo a Nehuen Que nos está escuchando Pero no nos firma El Facebook ¿Quién es Nehuen? ¿Es un chico? Es mi hermano Ah ¿Tu hermano es John Nehuen? Sí Tenemos nombres raros En esta familia ¿Sabes que? Sí Tenemos un par de minutos Le ponemos a preguntar al Lilo Si está con alguien Ya que La preguntamos No estoy con nadie Chicos Soltera y sin apuro ¿Cómo? Ahí estás diciendo De que estás teniendo No, no, no Soltera y sin apuro En la página Apareció otra cosa Perfecto Fuerte abrazo Al señor Vudú Está ahí Sáquenle la tierra En todo esto Llegó la señorita Florencia Tundis Al programa ¿Qué tal, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien ¿De dónde venías? ¿De revivirte con otro muchacho? No No, no, no Venía a estudiar Listo Me parece que le está molestando un poco Que le hablemos mucho Así que vamos a terminar Hasta ahí la entrevista Pero trabajaba en un programa de radio, ¿no? Sí, sí Me parece que sí Bien Me parece que sí Le parece que sí En el día de hoy En el episodio de hoy Tenemos a las piñas A las piñas Vamos a terminar Cagándonos a piñas entre todos Bueno Puede ser Si querés Pero a las piñas Es siendo redundante en todo sentido Porque hablamos varias veces De películas de boxeo El año pasado Incluso hablamos varias veces De películas de De deportes El año Que vino un invitado ¿Te acordás? Un invitado especial Un periodista de Telam Hablar Fabián Quintá Que habló de De la película de fútbol En la que participaba Sylvester Stallone Y Pelé Y Pelé Y el Bamba Baira Y Ardiles Es verdad ¿Esa la sabías? No, no sabía Nosotros tampoco Él nos lo Nos sacó esa duda Pero Piñas necesariamente No es una película O serie de karate O de boxeo O de kung fu O de Tai Chi Chuan O de Tai Chi Chuan La violencia Es algo característico En el cine Y en la televisión Desde Desde que el mundo es mundo La violencia es hombre Y el hombre es violencia también Por ejemplo De un principio Las películas de Chaplin Por ejemplo Como El Chico La violencia era más utilizada Para hacer reír Es lo que se llama El humor físico Los tres chiflados, chicos Los tres chiflados El humor físico Me... Me adelante Te pise Como tres o cuatro párrafos Conozco unos chiflados Pero no son tres yo No, son los Los famosos tres drogones Los tres fumones Los tres fumones, perdón Más o menos La fórmula de Chaplin Consistía en que En hacer gestos exagerados Y generalmente El vagabundo Que es el mismo Chaplin Responde a los enemigos O al que O al que se quiere enfrentar Generalmente es un policía Con patazos Ladrillazos Hay una carga Ladrillazos Hay una carga ideológica Muy fuerte en las películas de Chaplin Sí, eso es verdad Extremadamente fuerte Básicamente el único que hacía eso En ese momento Hace ochenta años Ahora somos todos troscos Pero hace ochenta años Exactamente En la tele Tiempos modernos En el cine Claro Tiempos modernos es una Que es la alienación del hombre Y... Agarrarse ¿A dónde va, no? No, no Porque iba a decir El agarrarse con la máquina Pero no es el correcto Es usar la máquina como una extensión Eso Ahí está Continuemos con otra cosa Exactamente Perfecto También está el gordo y el flaco Que en realidad Ese es el nombre coloquial Se llaman Laurel y Hardy Hardy como duro Sí Que yo no sabía que se llamaban así Cuando... Cuando estuve investigando sobre esto Que tienen una tendencia A... A sufrir todo tipo de accidentes Y que curiosamente Nunca les pasa nada Era ver Perdón, una pregunta ignorante Gordo y flaco ¿Eran películas o una serie? Eran películas Eran películas y también creo que era una serie Ah, era una serie Perdón Estamos informados No, no, no No, porque Los Tres Chiflados son una serie Pero Chaplin hacía películas Los Tres Chiflados también es una película Y hace poco, saludos Bueno Gracias Eduardo Pero en su momento eran una serie Exactamente The Trees Tuggies Eran tres personas que hicieron durante muchísimos años una serie Y que nunca lograron alcanzar un éxito económico muy grande Por eso hicieron tantos años la serie Presos de la MGM Por ejemplo en Europa no se conocen Los Tres Chiflados Ah, no Si usted va a Europa y dice Los Tres Chiflados te dicen ¿De qué me está hablando, maestro? Porque no cazan un fútbol O sea, se ve que solamente fue para este lado del patio estadounidense La serie, ¿no? Digo Porque si ella no se conoce Bueno, El Gordo y el Flaco, sí Hablando de los accidentes y de esta comedia física Y la violencia Si nosotros los ponemos Los accidentes que ellos tienen Para dar una idea Del golpe real que ellos se dan En una película de terror O en una película de acción Directamente mueren Claro, es verdad O sea, directamente Dependiendo del género Toma otra dimensión Claro, exactamente La violencia tiene diferentes dimensiones De acuerdo al género Por ejemplo Hagamos el juego de pasar Al Gordo y el Flaco A una comedia de acción Una comedia, perdón A una película de acción O de Poner terror Porque en terror también atropellan a la gente ¿Qué pasaría? ¿Qué no? No, no Te pregunto No, no En una comedia de acción Cuando uno En una película de acción Perdón Cuando uno golpea al otro El otro directamente saldría Gravemente lastimado Brazos quebrados En una película de miedo Significaría directamente Cortar una cabeza Por ejemplo Qué sé yo Bien El Gordo y el Flaco Aparte construyen Desde otro lado la violencia No se hace tanta Premonición de la violencia Como tal vez en la película de acción Que conlleva siempre ¿No? En qué momento Uno está esperando Que se van a agarrar a piñas En un momento Va a haber mucha bala Mucha explosión Mucho tiro Pero en este tipo De comedia también Está esperando ¿Cuándo? Sí, pero como que se repite Constantemente Entonces le quita la gravedad Digamos Hacer como casi algo repetitivo Y mismo que caen de un décimo piso Y se levantan Tipo Me duele un poco la columna Y no pasa nada Le saca esa cosa Ese impacto que tiene la violencia Y tal vez uno lo espera No con tanta tensión Sino esperando Porque te vas a reír En una película de acción En una película de terror Uno se empieza O sea Más en las de terror Que te meten esa musiquita Y vos ya sabes Que aparece Se va a pudrir Algo malo va a pasar Algo pasa Como hizo Homero Esto se va a poner feo Exactamente Por ejemplo Mi opinión es que Si los ponemos en una película de acción Mueren A los Diez segundos Al primer gag Si pero Si pero Si pero sabes quien muere primero El gordo No el gordo Justamente Pero porque el gordo Porque el gordo siempre es el personaje simpático Entonces recordarlo es mejor Recordarlo es más Y aparte probablemente muera Si Probablemente muera porque no pueda zafar del accidente Porque es gordo Que es lo que pasa en las películas de terror Cuando hay violencia Cuando es perseguido uno de los personajes Si Y generalmente es Obeso Es obeso O negro Claro Exactamente Tiene alguna condición de minoría Exactamente Totalmente O judío O gay O transexual Olivo También Perdón Te estoy interrumpiendo mucho No 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 Estaba leyendo un poco Pero dejando de lado Todo lo que es esta bajada de línea En la televisión También tenemos a los tres chiflados Que son A ver Esta es la definición Que he armado Una serie de sujetos Que todos los capítulos Atraviesan diferentes aventuras Tienen diferentes trabajos Porque nunca se sabe realmente De que trabajan Si Y por más que muestran en los capítulos Es como que uno nunca llega A A entender de que A entender de que van a trabajar A entender de que están trabajando Claro Exactamente Y lo curioso es que no son útiles para nada O sea En ningún lugar sirven Y siempre se terminan echando la culpa entre ellos Y La violencia física es entre ellos Exacto No es hacia un factor Externo Intencionalmente Claro Sino que siempre se golpean entre ellos Y generalmente siempre hay uno Que es como Que generalmente creo que es El del flequillo para adelante Sí Mou Que golpea al resto A Curly sobre todo A Curly y a Jem Porque ves que hay como alteraciones En el personaje Es como Alguien No sé que pasó Que fueron cambiando el casting No sé No voy con Jem Me voy con Mou Bien Llamen a Mou Que Larry está en cualquiera Exactamente Pero en la coyuntura Este tipo de humor O sea El humor físico O la O el golpe Sí Pasó a ser un poco más De los niños Es decir que El humor físico Lo adopta Los dibujitos animados Dirían aquí Perdón Adorno y Horkheimer Que esto es para interiorizar El dolor ajeno En el hombre Y no percibir el propio Digamos Pero bueno Sigamos por otra cosa Es interesante Es interesante el punto de vista Los anime tienen como una suerte De convención de esto O el anime y el manga Tienen una suerte De convención Que es lo que pasa Cuando ellos se golpean De cierta forma Para Que es gracioso Ellos les da vergüenza Una situación Se les dibuja una gota Detrás de la espalda Se dan vuelta O sea Quedan Tipo con Dorito Ellos están parados Exactamente Se dan vuelta Y se golpean la cabeza Contra el piso Por ejemplo Es gracioso que La gota esa Es usada Tanto para vergüenza Como para enojo Como para irritación Es muy graciosa La gota japonesa Si pero Totalmente Sin duda Pero es muy Es muy gracioso El por qué se dan vuelta El por qué ellos Se dan vuelta O sea Por qué Tienen O sea Es la fuerza de No, no Nada, nada Me quedé con la gota japonesa Es una cosa preciosa La gota japonesa Pero A ver Hay una serie Que hizo de la violencia Algo como gracioso También que fue El Chavo del Ocho Todo el tiempo Cada personaje Tiene aparte Su golpe particular Exacto Iba exactamente lo mismo Y bueno A su golpe característico Es violento Gracioso Pero No se lo puede criticar Al Chavo O sea Podrá el Chavo Ah Usted es un chavista Si, si Soy un chavista El Chavo podrá ser Amigo de narcotraficante Por ejemplo Narcotraficante Vender faso en la plaza Comunista Pero nunca Un estrella Form No, no Pero nunca comunista Exactamente El Chavo Tiene un golpe característico Cada uno Kiko tiene el golpe Como en Que te da vuelta La mejilla Para un lado Va y vuelve La mejilla Exactamente Don Ramón Que tiene como ese PING Se vuelve un gag Se le va El Chavo De las tres piñas La cuestión violenta Como que queda A un lado Por el chiste Pero sin embargo Sufren los personajes No es que lo toman Como si fuese una carita Si, pero a la otra escena Ya están bien Eso hace como que Una vez a Don Ramón Diciendo Uy, esta doña Ferinda Siempre me pega Me parece que hubiera La policía Hacer la denuncia Como que la otra escena Ya está todo bien Bueno, todo bien No tiene para comer Para pagar la renta Pero quiero decir Todo sigue como antes Doña Florinda Le pega un par de cachetazos A Don Ramón también Ahí hay violencia de género Si A Ronda Mom Bien, la violencia También puede ser transformada En deporte En películas de boxeo O en karate Como habíamos dicho antes Que usualmente Los protagonistas No son violentos Fuera del deporte Que practican Solamente son violentos Tipo karate kid Daniel Sam Es un pan de Dios Es un pan de sencer Igual que Rocky Balboa Que nunca pelea Fuera del ring Tiene la mano prohibida Soy el campeón Exactamente Salvo la quinta película Que es cuando entrena A su alumno Siendo redundante Pero que se termina Como cagando a piñas O pegando en la calle Ahí está Perfecto Sí, yendo un poco A los extremos Como los comunistas Trotskistas revolucionarios Ajá Barricadas Barricadas en la ciudad Sí El cine El cine splatter O cine gore Es un cine de género Que ha crecido mucho En los últimos años Es un cine de tipo Extremadamente sangriento Incluido dentro Del género de terror Pero ya Que ya resulta gracioso La sangre como que Traspasa la violencia Saltan los chorros de sangre Claro, los tarantinos Más sangre que violencia Porque por ahí Dicen que un capítulo De los Simpsons Siempre es buen ejemplo El capítulo Donde van al parque De diversiones Y están viendo La película de Tommy Daly Y sale un muñeco Sí De la pantalla Y se le abre la cabeza Y le sale toda la sangre Y ellos lo toman Como si nada Dicen vamos a tomar un helado Sí Se les cae la sangre encima Se limpian un poquito Y arrancan Exactamente Bueno, esto ha sido La relación de De la violencia Podemos explayarnos Un montón más No da el tiempo ahora No da el tiempo Pero podemos explayarnos No sé si Tundis quería decir algo ¿No es cierto? No, no, nada Perfecto Muchas gracias Tundis Bueno ¿Cerramos eso? Dale Rocky es una película Estadounidense Del año 1976 La película narra La búsqueda Del sueño americano Por parte de Rocky Balboa Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan dos estrenos En Sims 2 Bien ¿Será que la música esta Es tan relajada Porque Flor es una chica relajada? No, nada que ver ¿Rejalada o relajada? No, no, relajada ¿No sos una chica relajada? Nada, para nada ¿Por qué sos tan poco Explicado? O sea, es como que ella Dice algo y no explica O sea, no sabe que está Tú dices una persona Que no te deja entrar Flor, tú dices el apellido De Flor Tú dices el apellido Así como la llamamos Sus compañeros, digamos De trabajo, básicamente Le querés mandar un saludo A algún compañero de trabajo Sí, sí A Mana A Mana Te está escuchando, ¿no? Te está escuchando Que te ve todas las mañanas Tu cara de dormida Que traes Comentó, dicen Sí, ahora te leo Lo que comento Tranquilo Y también un beso a Damiana Un beso a Damiana Le mandamos un beso Medio que no lo sentís Igual cuando lo decís Medio que decís un beso Como le mandarías un beso Dejen de atacarla Ah, por favor ¿En la vida real o en Facebook? Bueno Bueno, acá Los estrenos, por favor Perdón, María Alicia Bertolot Dice La reina de Ingeniero Budge También los está escuchando Saluden a su majestad Le mandamos un saludo muy fuerte Sí, sí, sí A María Alicia La queremos un montón Se autoproclamó Reina de Ingeniero Budge Esta semana María Alicia Es mi madre Es fuerte Es fuerte lo que estoy contando Ingeniero Budge Era alguien pesuti Pesuti Sí, sí, sí Y aprovecho Por máxima Claro, exactamente Ella quiere ser reina también Y se autoproclamó reina de Ingeniero Budge Aprovecho para mandarle un saludo también a Ceci y a Juan Que nos están escuchando Bueno Liro está Debe estar garpando favores Porque Sí Sí, Liro Tienes un Estás llevando en un 30 Bueno Yo ahora Que se fue Luisana a lo piloto de Parque Chas Yo soy la reina Sí Mirá que lindo lo que decís De los chasenados De Parque Chas Muy bien La reina de Parque Chas Tienes un reino de 10 cuadras Qué groso Sí, pero Pulenta Bueno Arranco porque Me apuran Nosotros te pagamos por los estrenos No por ser reina de la Sí, bueno Eh, arrancamos De host La huésped La huésped Bien Bien Está basada en la novela Stephanie Meyer La creadora de Crepúsculo Claro, la creadora de Crepúsculo Genow Exactamente La creadora de Crepúsculo Yo la conozco Vos quedate tranquila Es tipo Crepúsculo, ciencia ficción Ajá Trata de un futuro distópico Distópico que es un futuro O sea, está utópico Y distópico es como ¡Eso es aburrido! ¡Me estás aburrido a todos! Es un futuro que está arruinado Como los juegos del hambre Exactamente Bueno, acá en este caso Son extraterrestres Que vinieron a la Tierra Y toman tu cuerpo No se vio nunca Algo nunca visto en el cine En la serie, nada En Men in Black pasa eso No importa, siga Bueno Vede venganza Sí, hay un par también La chica le, digamos Le implantan un alma extraterrestre Y va a tener que Como tener dos personalidades Que se enamoran de dos chicos diferentes Obviamente Complicado Chicos lindos El siguiente estreno A mí me pasa pero no tengo Bueno Sigue así Está bien, seguimos en trance De Danny Boyley El de Transpotting Un hora y media chapando me imagino El director de Transpotting decís Claro Bien Y de Exterminio El que dirigió la apertura De los Juegos Olímpicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien la memoria emotiva Me gusta mucho Bueno Trata de Un subastador de bellas artes Que arregla con unos mafiosos Para robar un cuadro La cuestión que Mientras están ahí En el atraco Le pegan un golpe Y se olvida Que hizo con el cuadro O sea se despierte Y dice No Tienen que encontrar el cuadro Los mafiosos O sea recuerda que es un ladrón Pero no recuerda Donde puso el Genial Entonces Como los golpes no funcionan Nunca funcionan los golpes No la violencia Ajá Lo hipnotizan A ver si revela Dónde está el cuadro Bien Miren que lindo Siguiente estreno Siguiente Rigoletto en apuros Chan 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 A ver Bueno Es la El debut como director De Dustin Hoffman Bien ¿Se acuerdan que la cena pasada Decíamos de Gustavo Garzón? Sí Bueno Este todavía peor Más peor Tiene 76 años Bueno Igual Es el señor Dustin Hoffman ¿No? Deja el resto de los estrenos Para después Bueno Y Pasamos a El estreno Sin subtítulos De la semana Sí Y se llama Bomba Para bailar Esto es una Bomba Bomba Así Bomba Bomba No es la bomba Es solamente bomba Bomba seca Muy bien Y para Casualmente Está en línea Casualmente Justo lo encontramos Que nos llamó Justo tenemos a Sergio Vicio El director de Bomba ¿Cómo estás Sergio? Buenas noches No lo tenemos No lo tenemos Sergio Vicio Perdón Capaz no lo pronunciaste bien Y no No quiso salir al aire Hola Sergio ¿Nos escuchás? Sí La mitad en realidad Ah bueno Entonces Ah no es tan importante No es tan importante Lo que decimos Así que si nos escuchás La mitad Es como que parecemos serios Te agarrás la mitad De boludes Claro Exactamente ¿Cómo estás Sergio? Estreno ayer ¿Cómo fue? Siempre preguntamos Como primera pregunta ¿Cuál fue? ¿Cómo fue el primer día de estreno? Muchos espectadores ¿Cómo lo sentiste? Yo no fui Pero me dijeron que estuve bien Yo estuve en la función del Bafisi La película se llevó en Bafisi Exactamente Esta función estuvo realmente muy buena Ahora no fui al cine todavía Voy a ir, supongo, mañana a ver A verla, a verla con gente Uno siempre tiene una cantidad de anécdotas Muy importante con los taxistas Sobre todo el taxista de noche ¿Esto es basado en alguna historia real O por lo menos parecida O que te hayan contado? No, no La verdad que no Este No, la verdad que no Yo recuerdo Lo que vi hace muchos años Yo estaba Acompañando a un director Que estaba haciendo el skype Para una película Que finalmente no se hizo Sí Y este Andábamos en auto Por la provincia de Buenos Aires Buscando las locaciones Para su película Y no encontrábamos Los que buscábamos Y este A él en la vida real Le había pasado a alguien Muy parecido A lo que me había pasado a mí también Y entonces Yo me di cuenta Que la causa De que no encontraban En las locaciones Era que estábamos Todo el tiempo Más interesados En lo que habíamos vivido A nosotros Que en Los personajes Conversábamos mucho Y mirábamos un poco Para afuera Entonces Ahí se me ocurrió Que se podía hacer Una linda vida Para hacer Un obra de teatro Dos tipos Circulando en auto Y conversando Hacemos todo Pero no escribimos Un obra de teatro Si bien de cine No sé por qué Bien Y cómo es O sea Dijiste Mi vida es un embole Mejor voy a ver Un poco Hacia el mundo Y voy a Voy a encontrar algo No, no Estabamos muy Pretenidos Por eso Me di cuenta De De golpe Que Lo que en teoría Que encontrábamos En las locaciones Era la conversación La charla Estábamos como Muy sumergidos En lo que nos había Pasado a nosotros Claro Este Y bueno No sé Y cómo es filmar Una película Que se desarrolla Ponerle un O sea Casi toda la película Dentro de un auto O sea El auto lo tenés apagado Todo el tiempo Porque si no Es muy molesto Para filmar ¿Para qué? Lo tenés apagado El auto todo el tiempo Porque el auto Está en movimiento No, no El 80% de la película Transcurre Sur de arriba del auto Sí Está en permanente Movimiento En la ciudad real Claro Y cómo No fue un auto Que montamos De un trailer Y filmamos De otro lugar El auto estaba Cinturando En un escenario real ¿Y cómo fue filmarlo Dentro de un auto Todo el tiempo? Y fue Lo que pasó Lo que pasó muy bien Todo el mundo Lo pasó muy bien La verdad que Éramos un equipo Muy reducido Y estaba El auto El taxi Y con Marrales Y con Alan Bice De pasajeros Y nosotros Teníamos un auto Adelante Y otro auto Atrás A veces Con las cámaras Ahí Y a veces Con el auto Griteado Ok Y esto No es muy bien Pero si no vamos En un escenario real Le contamos Un momento real Brevemente Perdón En serio Que te interrumpa A la gente Porque por ahí No entiende bien De qué va Esto es Más o menos La película Trata de un pibe Del interior Que Si La película Tiene que la foto De Dones Pero No sé si Te estoy interrumpiendo Ya a vos No 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 Está bien Decía que iba a contar Un poco De qué va la película Pero si la querés contar A vos Mucho mejor Que sos el que la hiciste Básicamente ¿Cómo que va? Si querés contar De qué va la película A vos Mejor que yo Que vos La hiciste la película Bueno La historia Es de un chico De la provincia Santa Fe Un joven De 17 años Con un adolescente De 17 años Que dibuja historietas Le presenta En un concurso Escribe un libro Dibuja un libro Le da un premio Y el interior Se lo publica Y le invita A presentarlo A la foto del libro Ese viene Tiene un contratiempo En el camino Llega mucho Del pucho Y se sumerge En un embotecamiento En la red de julio Se estira la cabeza Dentro del primer Taxi libro Bebé Y resulta Que ese taxi En realidad Es un coche venda El conductor Es Jorge Marrano Y el pasajero Como te decía recién En Falanda El motor Es muy tramposo Y a partir de ahí Eso se puede Circular Por la ciudad En el taxi Porque obviamente Cuando el chico Se mete en un taxi Y ve los explosivos El conductor Ya no lo puede Dejar bajar Entonces Casi toda la película Son estos dos personajes Encerrados en el taxi Circulando Por la ciudad Bien ¿Con cuántas copias Salió la película Y en qué salas Está Sergio? Mira Acabo que salió Con 12 o 13 copias Pero no sé En qué salas Está No sé La verdad No sé Están Están En el arseplex En los multiplex En esos lugares Bien Debe estar en el Monumental Lavalle Que ahora reemplaza Algomont Seguramente Que debe estar En el Monumental Lavalle Que ahora reemplaza Algomont En esas salas Debe estar Sí Puede ser No tengo los nombres De memoria De la sala Realmente no lo recuerdo Bueno De todas formas Nosotros vamos a poner ahora La información de la película En nuestra página web Y en nuestro Facebook Y Sergio Nosotros te agradecemos Por la comunicación Se nos está terminando El programa Bueno Bueno, gracias No, por favor Gracias a vos Hasta luego Un abrazo Adiós, Sergio Bien, nos queda Nada del programa Nos quedan unos 3 minutos ¿Y se terminó el programa? No, nos Faltan los estrenos Ah, faltan los estrenos Tundis, por favor Continúe Yo hoy quiero votar Un estreno Bueno Ah, bueno Está bien Rigoletto en Apuros Estábamos con esa Sí Trata De lo que yo sería El subgénero De viejitos Como Subgénero De viejitos Es interesante Está planteando un concepto Como Como Es Fred Ay, no me sé Hablando de un fan La película de China Zarrilla Elsa y Fred O sea, tenés dos películas Y Amour Hiciste un género Y Amour Amour Exactamente La película nominada Al Oscar Muy bien Y mucha más que Y si viviéramos todos juntos También creo que entra En ese subgénero La de Julie Christie Que del 2000 Bueno, no importa Bueno Ah, sí Cuestión que Está de un asilo Para músicos retirados Y tenemos a dos ex Harry Potter Dumbledore Y May Que son los protagonistas Sí May Smith Como una casa de teatro Que es un Una casa de teatro Que es el lugar para actores Cuando sos viejito Muy bien Y el último estreno Es el gran simulador Que es un documental Sobre René Laban El mago Sí, no se puede hacer más lento Muy bien, muy bien Eso dice René Laban Perdón Chicos, un poco de cultura nacional No, no, totalmente Tiene una sola mano Es un mago Que es con una sola mano Sí, muy bien Es un Es el mago Es un documental esto Es un documental, exactamente Un documental con tono gracioso Al tiempo de René, ¿no? No se puede hacer más lento, ¿no? Claro, pero Me hace acordar a alguien ¿A quién? No, no, no No se lo voy a decir ¿Vos, Flora, cuál vas a ver? ¿Vos, Flora, cuál vas a ver? Nos están apurando, ¿no? Hoy es un programa desordenadísimo Voy a ver, este En trance En trance En trance ¿Vas a transar? Espero Bien Yo la de Rigoleto ¿La de Rigoleto? Sí Yo me voy a ver a No se puede hacer más lento, nene Yo voy a ver Bomba Me interesa eso de que haya una Una bomba en un taxi ¿Un taxista con una bomba? Hay historias de taxis que son muy interesantes Sí, los taxistas cometrabas son ¿Qué bomba tiras? Siempre el taxista sabe mucho de la vida En general Sí, cometrabas y dicen Este país está cada vez peor ¿Qué mal me está yendo? No hay laburo No hay laburo Y escucha Radio 10 Pero una Lucrecia al día Le mandan, ¿eh? Igual ahora ya no escucha más Radio 10 Porque Radio 10 es ahora Sí, escucha Radio Mitre El otro día hubo una historia de taxi muy interesante La chica que subió y descubrió que era el padre Y que hacía 25 años que no lo veía Y se viralizó por Twitter Grosso Bueno, a ver Ya sé Queda un minuto Así que Yo quiero que las mujeres digan ¿Se sienten atraídas por los taxistas? No Porque es que dicen que Los taxistas levantan siempre Olvidate Le tiraron onda a todas las minas Que se subieron al taxi Le tiraron onda a los taxistas ¿Por el colectivero o por el taxista? Tienen que elegir uno ya No, ninguno de los dos Bueno, que hay que elegir taxi ¿Vos por qué? Yo voy por el tachero Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón Que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos